...públicas, servicios y vivienda. Al hermano... ...Ziberino Centeno, secretario ejecutivo de la Central Sindical Única de Comunidades Campesinas de Cercado. Al hermano Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías, que nos acompaña. Al hermano Juan José Espejo, director general ejecutivo de nuestra agencia A.E. Vivienda. A la hermana Adriana Romero, vicepresidenta de la EMT, concejal de Cercado. Saludamos también a todos nuestros beneficiarios, en especial aquí a la hermana Fabiola Romero. Al hermano Kelly González y a la hermana Fidela Sánchez, a los tres, por favor, un gran saludo. A los beneficiarios. A todos los invitados especiales. Nuestros diputados, José Huanca, que nos acompaña. El hermano Delford Burgos, que también nos acompaña. Al hermano Roger Cruz, viceministro de Vivienda y Urbanismo. A la hermana Salinda Sosa, vicepresidente del Banco de Desarrollo Productivo. A nuestras hermanas concejales, que nos acompaña. Al hermano Aníbal Martínez, director departamental de A.E. Vivienda, aquí en Tarija. Saluda también a nuestra hermana Jenny Guarayo, ejecutiva de nuestras hermanas Bartolinas. Y por intermedio de ella, a todas nuestras Bartolinas. Saludo también al hermano Lorenzo Mamales, secretario ejecutivo de nuestras comunidades interculturales, aquí en Tarija. Saluda a los nueve distritos y setenta y dos comunidades, aquí del municipio de Cercado. Saludo a los niños, niñas, que hoy también están festejando su día. A nuestros hermanos de Fuerza Gremial, que nos acompañan. ¡Lucho, lucho, 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 lucho! A la central sindical de las comunidades campesinas, que nos acompañan. Y por supuesto, un saludo también a los guerreros azules. ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Guerreros azules! ¡Aú, au, au, au! ¡Muy bien! Saludar, por supuesto, a la militancia del movimiento, al socialismo, que nos acompaña siempre. A Tarija, al país entero, que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hoy venimos, hermanos, hasta aquí, para entregar al pueblo tarijeño, aquí en Cercado, 118 viviendas para nuestros hermanos tarijeños. ¡Bien! Estamos beneficiando a 413 personas. Y por supuesto, son varios proyectos. Aquí estamos entregando simbólicamente los proyectos de vivienda. Es muy importante destacar que estos proyectos empezaron en el mes de septiembre, agosto del año pasado. Algunos en septiembre y octubre del año pasado. Y miren ustedes, ya estamos entregando acá estas viviendas, hechos en tiempos récord, 3, 4 meses de duración de construcción. Y queremos agradecer a Vivienda ese compromiso con el pueblo boliviano de apurar, de acelerar las obras. Y hoy estamos entregando ya, en nuestra gestión, estas viviendas. Tenemos 25 viviendas sociales en 15 barrios. En Alto Cenac, en Amelia Medina Selly, en Aranjuez, en Fray Quebracho, en Integración, en Jaime Paz Zamora, en Jardín, en Las Flores, en Los Olivos, Mirador Los Pinos, Monterrey, Nuevo Amanecer, Tabladita, Tierra Linda, Valle Hermoso. Todos ellos pertenecientes al municipio de Cercado. También tenemos construcción de 30 viviendas sociales en dos comunidades. San Pedro de Buenavista, Encella y Las Quebradas, que también pertenecen al municipio de Cercado. Estamos entregando viviendas en la comunidad de Jaramillo, perteneciente también aquí en el municipio de Cercado. Estamos entregando 26 viviendas en cinco zonas, en Lourdes, en Moros Blancos, Palmarcito, Pampagalana, San Blas, 3 de Mayo, San Mateo, Las Barrancas. Y Fray Quebracho, también del municipio de Cercado. Hoy entregamos viviendas en las comunidades Cóndor, aquí en Canchones, también pertenecientes al municipio de Cercado. 118 viviendas, hermanos, hoy en este acto simbólico. ¡Luto, luto, 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 luto! Y es que hacemos simplemente cumplir el mandato de ustedes que nos dieron en las urnas el 2020. Dijeron que haremos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y aquí estamos entregando obras a las comunidades terigueñas. ¡Luto, luto, 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 luto! Gracias. Hermanas, hermanos, entendemos el problema de la vivienda en todo el país y en especial aquí en Tarija. En ISO de Obras Públicas ha anunciado nuestra jugosa inversión que vamos a hacer en vivienda aquí en Tarija. Esta gestión, estas son inversiones que hicimos el año pasado, que ya estamos recogiendo, estamos cosechando ahora lo que sembramos el año pasado y así tenemos que continuar haciendo obras hermanos porque para eso nos han elegido ustedes, quieren un gobierno que trabaje aquí estamos trabajando, pese a todo, hermanas, hermanas, pese a todo nosotros no nos lamentamos, no lloramos cuando recibimos un país quebrado lo único que hicimos fue trabajar, trabajar y trabajar y aquí están los resultados las quejas son para los incompetentes, para los incapaces que tratan de buscar un pretexto para decir que no se pueden hacer obras, si se puede hacer obras, si se puede beneficiar al pueblo boliviano trabajando honradamente, hermanas, hermanos ¡Lucho! 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 y decíamos, hermanas, hermanos venimos para mostrarles este nuestro cariño, la admiración que tiene el gobierno nacional para el pueblo tarijeño, para el pueblo trabajador tarijeño si no hay autoridades del gobierno, de los gobiernos subnacionales que quieren coordinar eso no nos va a hacer correr, seguiremos viniendo a las veces que sea necesario para entregar obras aquí en Tarija, hermanas, hermanos ¡Lucho! 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 y hoy en su aniversario queremos decirles a nuestras hermanas, hermanos tarijeños ¡Lucho! 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 ¡